Música Cold Coast es la locación perfecta del tour de ensueño de la ASP Agua tibia, arena blanca, sol y bronceados, gente y fiestas Todo combinado en uno de los mejores puntos del fondo de arena del mundo Estos elementos hacen del Quick Pro el evento más esperado del año Tanto por los fans como los competidores El día martes 2 de marzo se completó la segunda ronda del evento QuickSilver Pro Australia y el Roxy Pro Con el avance de nuevas y viejas caras del tour de ensueño femenino y masculino Chelsea Jets de Australia, antigua campeona mundial Nos cuenta a continuación sobre el Round 1 y su avance por el Round 2 Quería surfear Snapper Rock sin nadie ahí afuera Tener todas las olas para mí Bueno, tuve un hit muy duro en la primera ronda Con una mala selección de olas y ahí afuera es algo muy importante saber escoger No fue muy decente mi presentación del primer Round Eso pasa cuando estás en el juego El Round 2 creo que fue mejor Encontré buenas olas Me olvidé del Round pasado Y ahora vamos para el Round 3 Paige quedó de segundo lugar del hit contra Chelsea En el Round 3, Rosenhoff se enfrentará a Chelsea Hedge Rossi nos comenta sobre su hit pasado y lo que espera del Round 3 Me siento muy bien Tuve un muy buen hit Vi a Chelsea hoy y estás surfeando muy bien Entonces va a ser un match muy interesante La peruana Sofía Mulanovich cayó ante la novata Lian Curren en el primer Round Ahora Sofía nos habla de su actuación en el Round eliminatorio Los hits del Round 2 son tan divertidos Estoy súper emocionada por haber pasado Y estoy esperando el próximo hit Al inicio estaba un poco insegura de mi equipo esta mañana Pero esta tabla está increíble Y si, estoy emocionada de haber salido Dean Morrison de Australia, 29 años Ganador del evento en el 2003 Y actual número 16 del mundo Obtuvo el hit con mayor puntaje del Round Con 15.17 de un posible 20 Eliminando al novato Matt Wilkinson de 21 años Morrison se ha mantenido amenazante durante las temporadas pasadas Una victoria en Gold Coast Se convertiría en el inicio ideal para este peligroso competidor en la campaña del 2010 No, 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 no No, 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 no So where you go until tomorrow And I see That these are last to come So would you even care And I feel it Los hits uno contra uno es como jugarse la vida, es importante ubicarse bien en el agua. Al inicio no encontré el lugar adecuado, por lo que tuve que pelear el inside. Ha sido muy bueno ganar este hit, porque elimina un poco los nervios para el próximo. Morrison se enfrenta a su compatriota Kai Ohton en el round 3 del Quicksilver Pro. Espera la próxima semana en Surfos TV los resultados finales de la primera competición del mejor circuito de surf del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!